Constituyente, el portal directo a una dictadura izquierda. En este punto, se hace necesario recordar que las reglas de la democracia no están al arbitrio del gobernante de Turdol, de allí que Colombia no sea una autocracia. Columna de Quilson Ruiz Orejuela para Semana. Una vez más, los colombianos nos sentimos atacados en nuestra inteligencia y en la capacidad de discernir las malsanas intenciones de quienes, ocultos en una propuesta de cambio, buscan destruir los cimientos constitucionales de nuestra nación y arrasar con todo vestigio de democracia que es, en últimas, lo que impide sucumbir a los caprichos hedonistas de un presidente que busca imponer su propia visión y modelo de Estado. En este punto, se hace necesario recordar que las reglas de la democracia no están al arbitrio del gobernante de Turdol, de ahí que Colombia no sea una autocracia. Aun con sus reparos, en nuestro país el sistema de frenos y contrapesos funciona, posibilitando que las otras ramas del poder público actúen como contención frente a las ocurrencias del primer mandatario. El presidente de la República debe entender que los colombianos no firmamos un pagar en blanco para que fuese diligenciado por él o por los tecnócratas designados y nombrados por este gobierno. En la pasada columna, denunciamos la estrategia del caos del jefe de Estado y la lucha frontal que parece haber iniciado contra las bases de la estructura estatal. Sin embargo, en esta entrega, aunamos el hecho de que el mismo presidente, el que revela el método para cumplir su consigna de Cambly. En esta ocasión, la invitación es a una asamblea nacional constituyente, la cual trae como ingrediente de su parte la utilización de métodos democráticos, como la protesta social, cuya misión estaría a cargo del denominado Grupo La Primera Línea, del cual menciona ser un militante más. La advertencia es de la mayor gravedad, cuando bien se conoce que la protesta social fue tergiversada por una banda de delincuentes que cometieron innumerables delitos en contra de la población civil, la fuerza pública y destruyeron la infraestructura urbanística y pasajística de nuestras ciudades. La primera línea a la fecha no solo funge como una fuerza subversiva, sino que en la Guardia Armada o el colectivo reclutado por el presidente, dispuesta a sus órdenes a fin de generar el caos e incendiar el país cuando ello lo requiera o lo pida. A manera de devolverle el favor, el gobernante lo esprevia con el inconstitucional programa de Jóvenes en Paz. Ahora bien, analicemos la propuesta del presidente. Este habla que la Constitución de 1991 no se ha podido desarrollar en la priorización, del gasto en la educación de los colombianos. Facilidad de hacer una reforma grande. E incluye en su trino de la plataforma X unos pilares de los que sería su reforma vía constituyente, la cual, dicho sea de paso, le agrega adjetivos sectarios tales como gobernanzas para militar. Sitios más pudientes, sectores poderosos de la sociedad y lo más preocupante, llama a las empresas populares a desatar la organización y movilización general de la ciudadanía. Ya es costumbre la utilización de epítetos adjetivados por parte del presidente con el único fin de acrecentar la narrativa separatista entre ricos y pobres, entre desvalidos y poderosos, entre discriminados y privilegiados, provocando en todo caso que hierva la sangre de aquellos que se consideran históricamente rechazados por la sociedad. El anterior es un discurso que nos sorprende y que cada vez es más común que el presidente adopte la postura de víctima de un sistema que catagona de perverso y oligarca y que debe ser destruido para dar despaso a las reformas sociales que sólo él puede promover. En cuanto a la puesta en marcha de la propuesta de reforma constitucional a través de una asamblea nacional constituyente se hace necesario indicar que, primeramente, se requiere de una ley ordinaria de convocatoria, la cual está sometida a la aprobación del congreso y exige una mayoría absoluta. Esto es, mitad más uno de los miembros de cada comisión y cada cámara, respectivamente. Lógicamente deben sustituirse los cuatro debates de ley. Sobre su aprobación es difícil prever un resultado, pero de forma hipotética de lograrse la aprobación, la ley sustituiría el trámite de control automático de constitucionalidad de parte de la Corte Constitucional. Esta se encargaría de verificar la existencia o no de vicios de procedimiento en la formación de la ley que convoca. En este punto es importante tener como antecedente la excepcional tesis de sustitución constitucional de parte de la Corte. Pasados de trámite y previo aval del Tribunal Constitucional, se fija una fecha para que el pueblo apruebe sí o no convoca a una constituyente. Para que la iniciativa pase, se requiere una tercera parte del censo electoral, que actualmente está en 39 millones. Para el caso, entonces, se requiere un número de votos favorable de 13 millones de ciudadanos. Vale la pena mencionar que, según el opinómetro de Autés con la desaprobación del presidente subió al 64%, y su aprobación baja al 30%. El 62% de los encuestados están en desacuerdo con el llamado para que se vote por el progresismo en 2026. Finalmente, de aprobarse la iniciativa por el pueblo transcurre la adopción de dignatarios y, por último, las deliberaciones de la Asamblea, que harían origen al nuevo texto constitucional. En promedio, dicho trámite exige un tiempo entre dos años a dos años y medio, lo que nos dejaría temporalmente al término de un periodo presidencial de Peslo y coincidente incluso con la elección del nuevo presidente para el año 2026. El panorama tiende a agravarse por cuenta de que el presidente incidió a hacer activismo político nacional e internacional y descuidó sus funciones constitucionales en cuanto al orden público, manifiestos sin omisión frente a los graves hechos de violencia contra las comunidades indígenas en el Cauca y el Pacífico colombiano, y el desbordado poderío militar de las disidencias de las FARC. Descuidó su responsabilidad sobre la infraestructura de nuestro país. Las víctimas del conflicto armado, dos niños, niñas y adolescentes de este país en materia de reclutamiento forzado por parte de los grupos armagen de la ley. Es hora de reformular las prioridades. La lucha de egos y la narrativa de victorias y derrotas nulan el entendimiento de la acción. Es imposible gobernar con intenciones. Son las acciones y los resultados los que, aparejados con un propósito constructivo, producen grandes transformaciones. Hasta tanto no instruyamos a nuestro pueblo sobre su responsabilidad en la reconstrucción del tejido social, todo esfuerzo por imponer cambios radicales a la sociedad, pasará inadvertido.